parte de ti y nutrirá nuestra fe y nuestra comunión contigo. Gracias, Padre amoroso, Señor. Amén y Amén. Hermanos, el tema de esta noche lo hemos titulado La Verdad de la Oración. ¿Por qué? Porque todo cristiano ora. No hay cristiano que no ore. El Espíritu Santo pone en nosotros ese anhelo de orar, ese anhelo de hablar con nuestro Padre Celestial. Entonces, todos oramos, algunos más intensamente, otros más apasionadamente, pero hoy vamos a aprender algo de la oración que nos ayude para mejorar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Vemos, para empezar, como Jehová, nuestro Dios, buscó a Abram cuando estaba en Ur de los Caldeos. Hijo de Abram era un hijo de idólatras, vivía en un pueblo pagano, no tenía conocimiento de Jehová, sin embargo, el Señor le habla a su corazón, lo toma y le dice, deja tu parentela, deja tu familia y vete a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y este Abram sale con su padre, sale con sus hermanos y se va a Aram. No se fue solo como el Señor le dijo. En Aram, estando en Mesopotamia, entonces muere su hermano, después muere su padre, entonces Abram toma la decisión de obedecerle al Señor y se va a cumplir lo que el Señor le dijo a una tierra desconocida, pero se fue. Bueno, podemos ver hermanos en esto que la oración tiene que ver con la obediencia a la Palabra de nuestro Dios. Muchas personas somos muy dados a orar, pero muy poco a obedecer. La oración tiene que ir compaginada y acompañada con la obediencia. El Señor le dijo a Abram, vete a una tierra, yo te la mostraré. Pero no le dijo que es en Aram con su familia. El cabezón pensaba que estaba obedeciendo, él pensaba que iba bien. Pero el Señor tiene que quitarle a su hermano, tiene que quitarle al padre para que pueda seguir. Hermanos, en este tema, es bueno que nosotros nos vamos mirando con cada personaje porque tenemos que ver nuestra relación con Cristo como está. Nosotros podemos estar en este momento como Abram. Salió de Or y se fue a Aram. Y está ahí con su familia. Y él cree, estoy cumpliendo, estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que me mandó el Señor. Pero se quedó ahí. Y ahí suceden unas cosas, dolorosas. Nadie quiere que se le muera a un ser querido. Pero el Señor tiene que hacerlo para que este cabezón se mueva a veces la palabra. Lo chicoteó. Le dio donde le duele. Entonces, hermanos, nosotros hoy hemos venido para, no para hacer aquí una gran exposición o un gran mensaje, sino para mirarnos nosotros conforme a la palabra, en donde estamos. Hermanos, ¿estamos en Arán? ¿O estamos en Ur de los Caldeos allí todavía pensando salir? ¿O ya salimos de Arán y vamos rumbo a donde el Señor quiere que estemos? Hermanos, porque la oración nos tiene que llevar a nosotros, nos tiene que llevar al centro de la voluntad de Dios. Nos tiene que llevar, nos tiene que mover a esa comunión íntima con el Señor que sólo lo logramos cuando estamos obedeciendo. Tenemos que aprender a caminar al ritmo del Señor. Hermanos, hermanos, no era fácil salir de Ur de los Caldeos, donde había de todo, de todas las comodidades, para irse por un desierto, con unas ovejas recién paridas, con una mujer tan bella como dice la palabra que la describe, y se va por este camino peligroso y cualquiera podrá decir, pero si esto fuera la voluntad de Dios, no me mandaría por aquí. Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo es que me va a mandar por medio de estos peligros? Y con Sara, con esta mujer que hasta las ovejas las miran. Mira. Entonces digo esto, hermanos, porque somos muy dados a razonar la palabra de Dios. Y somos muy dados a buscar nuestra comodidad antes que la gloria del Todopoderoso. Somos muy dados a eso. Aquí a Abraham le está sucediendo. Este que después fue llamado por el mismo Dios Padre de la Fe. Aquí está que, oye, pero, ¿será cierto? ¿Será esto la verdad? ¿Será esta la voluntad de Dios? Y él que habilaba en su mente y sus oraciones eran también confusas como su razonamiento. Por eso a veces nosotros en ciertas situaciones nos arrodillamos a orar, hermano, y como que no sabemos cómo empezar a orar. No sabemos qué decirle al Señor. Estamos así. Porque no lo estamos viendo a Él, sino mi problema. Estoy viendo mi necesidad, mis comodidades. Las estoy anteponiendo ante la palabra de Dios. Y ahí entro como Abraham. Entonces tengo que esperar que el Señor me chicotee y me vuelva a chicotear para que entonces pueda arrancar. Este es un caso real. Está escrito aquí. Qué bueno también aprovechar nosotros ahora y poder hablar un poco de Moisés. Todos conocemos mucho de Moisés. Todos, en todas las iglesias, los predicadores hablan de Moisés. Y, claro, el Señor también lo llamó. El Señor lo escogió. Y este Moisés, el Señor le prepara el escenario para sacarlo de sus comodidades. Porque estaba ahí en el palacio de Faraón. Todos sabemos eso. Pero el Señor tuvo que permitir que sucedieran ciertas situaciones para que Él pudiera abandonar eso. Pero el problema es que nosotros no queremos dejar las comodidades. Es más, las buscamos. Y por buscar mi comodidad, yo sacrifico la voluntad de Dios. Hermanos, esto es duro. Es duro decirlo, pero ocurre. Y el Señor tuvo que, ustedes saben la historia, y tuvo que matar a un egipcio. Y el Señor lo permite para sacar otro cabezón de ahí. Para poderlo usar. Lo lleva al desierto. Y son veinte años allí. Para que Él finalmente pueda ver la zarza ardiendo. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en un desierto? Supongamos que ya salimos de Egipto, sucedió algo y tuvimos que salir de ahí. Y supongamos que estamos en Egipto. Allí no hay comodidades. Muchos estamos pasando mal en esta situación. Porque es la realidad del mundo, del país, de la ciudad donde estamos. Y el Señor nos tiene allí. ¿Por cuánto tiempo es necesario que estemos allí? Para poder encontrar esa zarza ardiendo. Para que el Señor se nos presente y nos diga, mira, tu propósito es este, y esto haré contigo. Hermanos, la oración nos tiene que llevar a ese encuentro con el Señor, para ver esa zarza ardiendo, para escuchar esa voz. Moisés, Moisés, quítate el calzado de tu pie. Moisés, porque ahora es conmigo, ahora es conmigo, aquí mando yo. Vas a hacer lo que yo le diga. Y todavía empieza a decir, Señor, pero yo soy tartamudo, yo soy... Tardo para hablar y... ¿Por qué no manda el que debe de mandar? ¿Por qué no busca otro? El Señor siempre busca lo más inútil, lo más inservible, lo más vil, lo menospreciado. Por eso estoy aquí. Gloria a Dios. Aquí nadie se ha parado por méritos propios. Aquí se ha parado el que muere a su yo y aprende a escuchar esa voz. Pero el Señor quiere hablarnos a cada uno. Y quiere decirnos, ojo, con mi voz, no espere el chicotazo. No espere que le quite un ser querido. No espere que te discipline. Pero te llamé porque te amo. Nadie está aquí por al azar. Está aquí porque el Señor nos ama. Y nos amó con un amor que ni siquiera nuestra madre pudo darnos. Nuestra madre no ha muerto por nosotros, pero Cristo sí lo hizo. ¡Gloria a Dios! ¿Quién dice gloria a Dios? Hermanos, yo vivo agradecido por eso. Si lo que yo merecía era que me diera el mismo trato que yo hice con mis enemigos. Hermanos, a ninguno nos ha pagado conforme a nuestras obras. Porque el amor de Dios es incomprensible. Pero quiere hablarnos al oído. Hoy el Señor quiere mostrarte esa zarza y decirte, como le dijo a Moisés. Hermanos, tenemos que cumplir un propósito. Y el título de este tema es la verdad de la oración. Tiene que llevarnos a eso. No es a que yo me arrodillo hacerle una lista de peticiones como cuando voy al mercado. O como cuando le digo a la empleada, me trae tanto, 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 y necesito tanto, de tanto, y trae tal cosa. O sea, hay oraciones nuestras que solo sabemos pedir, 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 pedir y pedir. Y yo me asombro de ver a los hermanos porque no escucho decir, Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Señor, mata este carácter mío. Esta mente natural que razona como a los hombres, no la quiero, Señor, hazla a morir. Para que pueda escuchar tu voz. Quiero escucharte a ti. Quiero ver la zarza, Señor, y que tú me indiques. Porque aquí está tu siervo dispuesto a lo que tú decidas. ¡Jaleluya! Hermano, no nos pertenecemos, no somos dueños. Tenemos un amo que nos compró a precio de sangre y nos amó con amor eterno y hoy quiere hablarnos. ¡Jaleluya! ¡Qué bello y qué hermoso, hermano! ¡Qué glorioso es esto! Hermanos, ¿qué decimos de David también? Hay mucho y se han dicho tantas cosas. Pero este hombre que tenía un corazón como el de Dios, escuchen esto. También estaba sujeto a pasiones como la nuestra, igual que el profeta. Y hubo un tiempo que tuvo que huir al pueblo de sus enemigos, de los filisteos. Y se fue allá y chorreaba babas y se hacía el loco. Y sus babas mojaban la barba. Hermanos, son situaciones que pasamos porque decimos, no, es la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor aprovecha eso para tratar con tu carácter. Pero la voluntad de Dios es que tú te pares en el centro de la voluntad de Dios, en el centro del propósito divino. Y el Señor te llamó para que tú lo glorifiques a Él. Y ese es nuestro propósito, glorificar al que vive por los siglos. Porque su nombre es sobre todo nombre. Él es el creador, es el redentor, es el que pagó nuestra deuda. Ahora vivimos para Él. Hermanos, entonces, mire tu vida. Si primero está tu agenda que la de Cristo. Mire, si primero está su egoísmo, sus propiedades. Y la gloria del Señor no ande chorreando babas y confundido. El Señor no es un Dios de confusión. El Señor nos llamó con un propósito santo. Hermano, si tú te metes a este propósito, si tú te metes al centro de esa voluntad, vas a ver la gloria de Dios. Vas a escuchar su voz. Y vas a ver cómo Él va del alto de ti. Y le da las victorias como se las dio a David. Hermanos, permita que su oración sea cada día, Señor, hazme morir. Yo no quiero ni vivir, no quiero saber nada de este mundo. Quiero hacer tesoros allá. Porque allá está mi patria, allá está mi ciudadanía, allá están mis seres queridos y yo voy para allá. Como dijo David, mi hijo ya no vuelve a mí, pero yo iré a él. Gloria al Señor. Eso dijo David cuando murió su hijo. Hermanos, entonces, hay una pregunta. Aquí, ¿qué hacer? Y se la vamos a plantear hoy a nuestro corazón. Hermanos, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Hermanos, es que estamos tan prácticos a arrodillarnos que nos arrodillamos y ya hacemos un rezo también. Y siempre hacemos las mismas oraciones y decimos las mismas cosas. Cambiamos de rezo y de escapulario. ¿Por qué orar? Hermanos, oramos porque tenemos una relación gloriosa con nuestro Dios. Y queremos oír su voz. Queremos hacer lo que Él quiera que hagamos. Pero es que nos volvemos prácticos. No, no, cuando yo hago esto me va bien. Con el Señor no es así. Él no hace un milagro igual que otro. Y no llama a uno para que haga el oficio del otro. Hermanos, siempre hay que hablar con Él. Porque siempre nos sorprende. Ustedes miran cuando David tomaba el efodo y consultaba con el Señor. Señor, iré a la guerra, me los entrega. Y el Señor le daba la estrategia. Y nunca una estrategia fue igual a la otra. Siempre Él tenía que preguntarle al Señor. Y el Señor le decía, ¿cómo tenía que hacer? Por eso no podemos ser tan prácticos de decir, no, cuando hago así me va bien. Y esto es del Espíritu porque el otro día me sucedió y... Ahora voy a hacer lo mismo. No, hermanos. No podemos encasillar a nuestro Dios en nuestra mente cuadriculada. A Dios, dijo Salomón, ni los montes, ni los cielos te pueden contener. Ni los cielos de los cielos. Hermanos, para que nosotros digamos, no, es que siempre que hago así me va bien. Y ahí tenemos sorpresas. Ahí dejamos de ver esa zarza, dejamos de escuchar esa voz. Se nos niebla la vista y parece que perdimos el horizonte porque ya no estamos enfocados en el que todo lo puede. Hemos dejado de glorificarlo a Él. Yo quiero que ustedes me acompañen a mirar en Juan 14. El versículo 12. Vamos a leer un poco ahí. Juan 14, versículo 12. De cierto, de cierto, os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Escuchen esto tan profundo que está hablando el Señor aquí. El Señor cuando nos manda una misión hermanos no crea que es por nuestro esfuerzo por mis habilidades porque soy el gran predicador porque soy de oración no es eso. El Señor está diciendo aquí de cierto, de cierto, os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que es Cristo el Hacedor de maravillas. Que nos use a nosotros es una cosa que nos quiera usar y por eso te escogió a ti. Por eso te trajo hoy para que escuche este mensaje. Él te quiere usar en ese propósito por el cual te llamó. Ahora la pregunta ¿lo estás cumpliendo? ¿Lo estás viviendo? ¿O estás como Moisés diciendo Señor envía el que ha de enviar porque yo mantengo ocupadito en mi negocio Señor. Yo tengo que cuidar mi quinta yo mi lavagoneta mi hoy la voy a lavar Señor. Después voy a orar. Hermano ¿Qué está distrayendo su vida? ¿Qué está impidiendo que el Señor obre a través de ti? ¿Está posponiendo las cosas? ¿Está tibiamente acomodado aquí? O tal vez tú dirás no conmigo el Señor está trabajando está haciendo está haciendo una obra está creciendo estoy ganando alma le hablo al uno y le hablo al otro y el uno se arrepiente y el otro viene a Cristo. Gloria a Dios por los que están haciendo eso. Gloria a Dios. El Señor nos llamó y nos dijo ¡Ey! A todos a cada uno de los que estamos aquí aquí no es solo el pastor ni un grupito pequeño de evangelismo que se ha formado ahí todo cristiano el Señor le está hablando ¡Ey! y hará mayores obras de las que yo he hecho cuando él subió a los cielos había 120 aquí en EGM somos 400 mayores cosas pero es él el que lo está haciendo ¡La gloria es de él! no es de picolín no es del pastor no es de ningún predicador la gloria es de Cristo mayores cosas hará porque yo voy al Padre yo dirijo desde allá yo soy el que hago yo te doy la victoria y tú disfrutarás de mi gloria ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! yo me gozo por eso yo esperaba escuchar ¡Oh gloria a Dios! Padre del cielo Señor toca nuestros corazones Señor ¡Circuncídalos! haz una cirugía corazón abierto Señor saca lo que tenga que sacar quita lo que estorba pero que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros Señor porque yo voy al Padre y soy yo el que hago dice el Señor ¡Aleluya! y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré hermano si él te encomendó algo ¡Ve tranquilo! porque él lo hará él te quiere usar déjate direccionar direccionar escucha la voz Señor ¿Cuándo voy? ¿Cuándo salimos? no es ¿Cuándo voy? ¿Cuándo salimos? recuerden que dijo Moisés si no vas conmigo yo de aquí no me muevo Señor voy a ir a evangelizar ¿Vas conmigo hoy? o salgo en la tarde o voy mañana él es el que direcciona él marca los tiempos y las sazones a veces porque está lloviendo no salimos y es cuando el Señor quiere ir hermanos pues póngase las botas y vaya porque es el Señor el Hacedor de maravillas es Él ¡Aleluya! y lo haré para que el Padre se ha glorificado en el Hijo hermanos todo se trata aquí de la gloria de Dios hermanos no es que Señor mira este problema Señor mira esto otro Señor pero es que si tú me das tanto si me arregla este problema Señor me van a embargar la casa mira uy y comenzamos a contarle hermanos lloramos nos salen unas lágrimas y creemos que oramos en el Espíritu porque nos salieron lágrimas hermanos yo le pregunto ¿le salieron lágrimas porque no está viendo la gloria de Dios en esta ciudad en este país? ¿por qué orar? porque podamos hacer la gloria de Dios porque podamos embellecer ese nombre hermanos les quiero decir algo y es triste decirlo y los que saben conducir entienden esto cuando uno va en el auto y se pone a llover sube los vidrios y el parabrisa se empaña como que no miro nada pongo las plumillas echo agua y sigo a medio así no veo la carretera quiero decirle una cosa hermano así mismo el mundo está viendo a Cristo así porque los cristianos no lo estamos glorificando como el quiere mucha gente no se convierte por culpa de la iglesia por culpa de nosotros el vidrio está así empañado la imagen de Cristo no se ve nítida porque no hay cristianos hermanos metidos en el centro de la voluntad de Dios para glorificar su nombre pero nosotros somos llamados a mostrar a Cristo donde quiera que nos paremos aunque tú no abras la boca que digan este es diferente este es distinto a los demás este tiene algo aquí brilla algo y es Cristo gloria al Señor gloria al Señor que en EGM brille Cristo hermano y lo podamos mostrar en todo Santa Cruz y que en Bolivia se diga que en Santa Cruz hay una iglesia que brilla no tiene empañado el nombre de Cristo lo muestra porque lo ama aleluya gloria a Dios esto me apasiona me apasiona me apasiona hablar de esto porque el Señor pone en mi como un ímpetu y como que tíades pero es el Señor es el Señor y analizando esto con todo esto en mente nos vamos a preguntar entonces ¿por qué orar? ¿por qué sigo orando? y vamos a ver un segundo punto oramos porque es un mandato de Dios Él también nos dijo en Mateo 7 7 pedid y se os dará buscad y hallaréis tocad y se os abrirá el mismo Señor Jesús lo dijo hermanos pero ¿qué estoy pidiendo? ¿qué estoy pidiendo para mis comodidades aquí? ¿o estoy pidiendo lo que glorifica tu nombre? Señor lléname de tu gracia para que hoy que salga el mundo pueda ver y escucharte a ti y no a mí esa petición hermano el Señor se la responde así al toque como dicen los peruanos al toque eso no tiene espera porque es la gloria de Dios ahí está hermano miremos Filipenses 4 Filipenses 4 también el Señor nos habla algo versículos 6 y 7 nos estamos preguntando ¿por qué orar? dice por nada estáis afanosos hermanos tiene una deuda ¿qué le está incomodando? ¿qué le quita el sueño? ¿qué le roba la paz? mire el que todo lo puede dice esto porque esto que está escrito aquí hermano fue dictado por el Espíritu Santo que es Dios está bien que esto fue la pluma de Pablo pero fue el Espíritu que habló y está diciendo por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias creyendo que le escuchó creyendo que le hay creyendo que le responde su oración porque cuando tú te arrodillas Él está ahí y no importa donde vayas Él va en ti porque somos la morada del Dios viviente el Espíritu mora aquí hermano Dios mismo mora en ti no importa donde esté ore con acción de gracias no se inquieta no esté afanoso no esté angustiado hay la angustia el estrés la ansiedad es falta es falta es falta de comunión con el que todo lo puede hermanos echa sobre mí tus cargas cualquiera sea tu problema ponlo en Cristo pon ese problema en Cristo esa dificultad esa necesidad eso que te quita el sueño eso que te roba la paz eso que te impide orar por nada estáis afanosos lo único que te puede inquietar a ti es que mañana debe amar a Cristo más que hoy mañana debe glorificar lo mejor que hoy mañana debe embellecer la hermosura de su santidad con tus hechos con tu fe con tus obras con lo que haces con el palpitar de tu corazón con el pensamiento que tiene en ti glorifícalo a él embellecelo siempre hermanos si Cristo está reinando aquí todo lo tuyo lo refleja a él refleja la paz y el gozo no tendrás ansiedad sino confianza quietud y esperanza en Cristo si es un Señor nuestro amén que bello hermanos que hermoso que hermoso estar aquí y que el Señor nos diga eh porque está así angustiado mira es que tomando pastillas para el estrés es que va donde un psicólogo por Dios en quien has creído quien es tu Dios que imagen tiene de tu Dios hermano no se afane entregale su problema a él y deja que él resuelva tú estás hecho para adorar a Dios para glorificar a Dios para estar en el centro de su voluntad las cargas déjeselas a él los problemas entreguéselos a él señora hay algo que me impide salir a evangelizar entregáselo a él el problema de mi hogar entregáselo a él por nada estéis afanosos amén y un tercer punto quiero que analicemos ¿por qué orar? seguimos con esa pregunta porque estamos descubriendo la verdad de la oración la oración me tiene que conducir a él a una intimidad a fusionarme con él mi mente se tiene que fusionar con la de Cristo para que yo pueda ver el mundo como él lo ve para que yo pueda caminar como él anduvo porque nuestro Señor Jesucristo dijo Padre que así como tú tú y yo somos uno que ellos y yo seamos uno hermanos es el propósito divino es el centro de la voluntad del Evangelio que seamos uno como Cristo porque el Padre mira a Cristo en ti lo está viendo en ti hermanos pero que aquí de verdad que no sea que el Padre vea al Hijo solamente por la obra de la cruz sino porque tú has muerto de tal manera que ahora es Cristo en ti y ya no hay angustia ya no hay ansiedad y cuando le dijeron a Pablo que oye pero no vaya porque allá te van a tratar mal te van a herir te van a amarrar Dios ¿por qué contrista mi corazón si yo estoy listo a padecer por el nombre de mi Señor hermanos ese es el sentir de un cristiano que ha muerto a su yo y está en el centro de la voluntad de nuestro Dios también dijo el Señor tome su cruz y sígueme tomar la cruz es decir Señor hoy muero por ti yo voy al Golgota pero voy a morir yo no voy de turista con la cruz yo voy a morir por tu gran nombre Señor esa es la cosa entonces estamos buscando la voluntad de Dios en cada situación y es reflejar a Cristo mostrarlo a Él glorificarlo siempre mire lo que dice primera de Tesalonicense 5 ahí donde estamos dice en el versículo 16 en vez de estar estresados mira lo que dice están siempre gozosos siempre gozosos hermanos y este gozo no depende de que no hayan problemas no importa los que hayan pero tenemos gozo porque oramos sin cesar y damos gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús por eso hay que estar en Cristo en el centro de la voluntad de Dios amén que bueno Santiago nos dice ya voy a terminar hermano no se me duerman por favor ya veo algunos con sueño pero Santiago nos está diciendo en el capítulo 5 quiero leerles esto el versículo 13 porque oramos mire porque hay enfermos entre nosotros entonces llame a los ancianos llame a los predicadores llame a los pastores llame a los de alabanza si no hay pastores si no hay predicadores a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido los pecados les serán perdonados hermanos que quede claro el por qué orar por qué orar tenemos que orar volvernos una enciclopedia en la oración siempre orar orar sin cesar amén hermanos entonces hemos visto tres puntos claves el por qué orar para descubrir la verdad de la oración y la verdad de la oración es que estamos aquí para glorificar a Dios entonces oramos hermanos porque tenemos una relación con él y esa relación debe ser creciente debe mejorar así como la relación de una pareja de los cónyuges debe crecer cada día cada día debe fluir más el diálogo cuanto más con nuestro Señor hermanos por qué orar porque es un mandamiento de Dios y por qué oramos porque hay enfermos y necesitan necesitamos interceder hay un grupo de intercesión en esta iglesia cuántos lo saben creo que muchos no lo saben pero hay un grupo de intercesión aquí y están orando aquí estas personas qué bueno que usted también entienda este mensaje y pueda añadirse y pregunte cuándo están los de intercesión aquí yo quiero estar ahí porque es muy fácil escribir por el whatsapp hermanos pido oración oren por mí oren 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 es mejor decir hermanos vamos a orar todos juntos amén padre maravilloso señor te damos gracias padre amado porque hoy tú nos hablaste señor por lo menos a mi corazón a mí el más necesitado señor gracias gracias padre glorioso porque tú siempre estás dispuesto señor a hablarnos con cariño con ternura nos anima nos fortalece nos alimenta gracias padre del cielo porque ahora tenemos más claro el por qué tenemos que orar y por qué orar sin cesar gracias padre maravilloso por tocar a cada uno de mis hermanos a los que son buenos para orar que mejoren y sigan orando más y a los que tienen pereza que se despierten señor ponles esa pasión ese fuego señor ese anhelo de buscarte siempre en la intimidad padre glorioso gracias señor gracias por por este momento tan especial señor gracias por hacer crecer ese grupo de intercesión que cada uno de nosotros nos convirtamos en intercedores señor intercesores gracias padre glorioso señor bendice a cada uno de mis hermanos señor que vayan en paz a sus hogares que vayan con bendición que puedan afectar con la presencia de cristo sus familias y a la gente que encuentren en el camino señor gracias padre glorioso te damos a esta hora en el nombre de tu hijo jesucristo amén amén y amén que señor le gracias